¿Cuántos gorros tienes? Es verídico, es verídico. Ahora, ahora, ahora. ¿Cuántos gorros? ¿Gorros? ¿Cuántos gorros tengo? Muchos de regalo, que me han regalado muchísimos. Como este, solo este. ¿Solo ese? No fucking way. Pero si siempre va con el mismo, ¿no? Hostia, esperaros, esperaros. Vamos a poner modo cosplay. A ver qué tal me queda. Guau, me queda guay, en verdad, el gorrito. Lo que tiene que ser una locura de Chema es lo que ha llegado a ver, chavales. Eso sí que tiene que ser una locura. Cómo ha visto evolucionar la tecnología y cómo ha visto evolucionar la ciberseguridad y el hacking. En cuanto al modo empresarial, a nivel, o sea, en cuanto al ámbito empresarial y el ámbito usuario. Ha tenido que ser una locura.